Ay sí, con Hotchilogos a usted, mamá, papá, con Hotchilogos a usted, con Hotchilogos a usted. Muy bien amigos, vamos a continuar con este programa, es temprano todavía, y tengo la presencia en el día de hoy. Muchas gracias niños, el licenciado Namán Almonte que está con nosotros. Yo lo estaba esperando, bien, dime de ese nombre, lo primero que te lo hagas, ese nombre, Namán. Bueno, es un nombre bíblico, es un nombre bíblico, los cristianos deben conocer muy bien la historia de Namán, mis padres son cristianos, y pues casi todos mis hermanos tienen nombre bíblico, uno se llama Josué, Esmeralda y así. Oh, ya entiendo, un asunto bíblico realmente. Namán, usted que es un experto en migración, ¿es bueno o no es bueno viajar en esta época con la pandemia? Buena pregunta. Bueno, se puede viajar, no hay ninguna restricciones, a menos que ahora a partir del día 26 de este mes de enero, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido que las personas que vayan a entrar a Estados Unidos deben entrar con una prueba del coronavirus negativo, sí, a partir de 26. A partir del 26 de enero, el que no tenga su prueba PCR no puede entrar. No puede entrar a los Estados Unidos. Pero si va ahora mismo no hay ningún problema. Pero por ejemplo, ¿qué tiempo antes? ¿Hay que hacer solo una semana? ¿Hay que hacer una cuarentena ya? No, por lo menos tres, cuatro días antes, al momento de tu entrada, la van a exigir, ya cuando tú la muestras, pues va a poder entrar sin ningún inconveniente. Ah, pero mira, interesante eso. Hermano, ¿por qué usted dice que usted es el mejor del país en temas de migración? Lo dice él. Usted tiene que demostrarnos eso. Lo dice él. Él dice, yo soy el que más sabe de migración en este país. ¿Confirmado? Sí. No, y realmente lo soy por una simple razón. Ah, lo eres. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Pero allá, ¿eh? ¿Es gocilina quién es? No, pero, don migración. No, don migración. Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es la migración? O sea, yo pongo migración en Google y me sale tu cara. ¡No, pero qué fino! Mira qué es lo que pasa. Yo he realizado en los Estados Unidos, yo soy, creo que soy el único que ha realizado cursos de inmigración en los Estados Unidos. Por ejemplo, en este país no existe una escuela, una universidad que enseñe a alguien asuntos de inmigración. ¿Cómo así? Cualquier estudiante de derecho de cualquier universidad, tú puedes buscar un pensum de derecho de cualquier universidad, y tú no va a ver una materia que tenga que ver con asuntos migratorios. ¿Qué tiempo tú le hiciste allá a la universidad? Bueno, lo que pasa es que no es la universidad en los Estados Unidos, sino son los cursos que tú puedes realizar de inmigración, porque en Estados Unidos hay institutos de inmigración nada más. O sea, para formación migratoria. Para formación migratoria únicamente. Entonces, yo soy egresado. ¿Ya tú me tienes en WhatsApp, ¿verdad? Claro. ¡Ja, ja, ja! No, que tengo una otra vista. Yo soy egresado del Instituto de Inmigración de los Estados Unidos, y soy el único que puede ir por tres días, cuatro días a hacer un curso, y hay cursos de esos de inmigración en el Instituto de Inmigración de los Estados Unidos que cuestan hasta 3.000 y 4.000 dólares. ¿Cuánto? Vamos. Tres mil y 4.000 dólares. Un curso. Dios mío. Tú, por ejemplo, dime, para yo saber si en verdad tú eres el mejor en el negocio, dime tres famosos que tú le hayas trabajado la visa. Que tú le hayas dicho, yo me fui a... No, porque no tanto la visa, porque la visa... La visa... Espérate, perdón. El proceso. La visa es difícil, pero más difícil es la visa de trabajo. No, no, no. Tú estás confundido ahí. No hay una cosa más fácil en este país que poder lograr una visa de paseo a los Estados Unidos. No. No, espérate, no. Espérate nada más, porque tú me estás diciendo algo. No le vayas a sueño a la gente. No, no. Déjame explicar. Oye, oye. Pero déjame explicar. Tú sabes la cantidad de gente que yo conozco que dicen que me quemaron. Bueno, lo que pasa es que... Melende, con lo que ha gastado Melende, que tiene que ser esa camisa. Si hubiese comprado carros ya. Pero mira, de hecho... Bueno, pero pregúntale a Melende si fue a mi oficina. ¡Ah! ¡Qué le digo! Claro, ahí lo que pasa es, el primer punto es, ¿dónde él fue a solicitar? No, llenó, llenó su formulario y le dijo allá. Entonces, esto es un asunto de que hay que prestarle mucha atención y los asesores no pueden jugar. Es un sueño que tienen los dominicanos de poder viajar a los Estados Unidos. Tú le dices sí y no ahí mismo, usted no puede ir. No, de una vez. Y si tú me sigues en Instagram, tú lo puedes ver en las conversaciones. ¿Cómo se te sigue en Instagram, licenciado? Arroba Servicios Migratorios. Ese es mi Instagram. Se pueden suscribir en mi canal de YouTube, licenciado Navamán Almonte. Ya nosotros tenemos más de 240 mil seguidores en Instagram. ¿Cómo? Se pueden reunir los Instagram de todos los asesores migratorios de este país. Y yo tengo más que todo ellos. ¡Juntos! ¡Ey, pero el tipo está bien! A la cuenta, no, espérate. Es que el tipo... Almonte, Almonte, una pregunta. Pero dime el nombre de gente que tú se hayas fajado. Sandra Berrocal. ¿Le sacaste su visa? Crazy Design con un problema que iba a viajar, creo que un jueves, y me llamó como dos semanas antes. ¿De ese jueves que iba a viajar? Sí. Y tuve que resolverle. A Crazy Design le dieron el visado, el pasaporte visado, el mismo día que fue a la entrevista. Tú sabes que cuando tú vas a la entrevista, si te dan el visado, tú puedes durar hasta cinco días esperando el pasaporte. A él se lo dieron el mismo día de la entrevista. Espere su pasaporte ahí adelante. ¿Usted tiene un buen amigo? Dime otro, dime otro. Dime otro famoso. Tengo unos temitas. ¿Cuándo? ¿Usted es Jochi? Ajá, yo. ¿A Jochi Santos? Sí. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ey! Sí, pero no me es otro, no me es otro. Otro que sea famoso. ¿Había Bobo? ¿Había un Bobito? No, Bobito, no. Un proceso. Un proceso. Una renovación. Pisa de trabajo, ¿no? ¡Famoso, un famoso! Exactamente. Dime otro. Pero Jochi es famoso. Dime otro, dime otro. Jessica Pereira, le estamos trabajando un proceso que ella tiene. Va a complicar a Jessica. ¿Qué es eso? Conmigo, no. Él le va a resolver. Nada más le resuelve. Ese caso es delicado. Llego a donde Namán fue el proyecto. ¿Cómo está complicada? Namán, entonces... Complicada estaría ella si va a otra oficina. ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! Despídanos ustedes. Despídanos ustedes. No, porque... Yo aquí. Namán, dale el teléfono a la gente, dale tus correos. ¿En dónde la gente puede comunicarse contigo, por favor? Se pueden comunicar conmigo escribiendo el número de WhatsApp 809-581-3111. Tenemos cinco oficinas a nivel nacional en asuntos de inmigración. Ahí estamos. Amor es la principal, donde tú estás. Bueno, yo estoy en Santiago y Santo Domingo. Son las oficinas que tenemos más clientes. Ya entiendo. Santiago y Santo Domingo. O sea, Namán, tú te paras por la mañana en el espejo y tú mismo te dices, soy el mejor. Soy el mejor, porque yo... Yo no puedo. Yo no voy a mi oficina los días de consulta por menos de 30 clientes. Ah, bueno, señores. El licenciado Naván Algonte ha estado. Es temprano todavía. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Nos juntamos el próximo martes. Es temprano todavía. ¡Aleluya! ¡Gero a mí me cantar y burla! ¡Gero a mí me cantar y burla! ¡Gero a mí me cantar y burla!